El tabloncillo de la EI de Pedro Batista Fonseca de Granma acogerá el Taewandó de la 60 edición de los Juegos Escolares Nacionales. Varias acciones se realizan en esta instalación con el objetivo de que cumplan los requerimientos establecidos para dicha competición. Se ha trabajado en la parte eléctrica para garantizar el equipamiento del Taewandó, que es de lo que tenemos sede acá en nuestro centro. También se han puesto las iluminarias nuevas para que tengan buena iluminación y todavía nos falta trabajar en la pintura para garantizar que se dé un buen espectáculo. En la Escuela de Iniciación Deportiva Granmense también se ha trabajado en los dormitorios de atletas y profesores para dotar de un mejor confort estas áreas, lo que permite que la estancia en el centro sea más satisfactoria. En el Año Olímpico de los Juegos Escolares en este territorio oriental se trabaja para que las instalaciones que acogerán a los participantes del mayor evento deportivo escolar sean dignas sedes. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.